Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 11 En esta ocasión jugaremos con el personaje el Joker Las habilidades que vamos a utilizar va a ser Batibamban, Parada de Títere y Trote de Cadáver Ok, nos tocó un oponente con un 54% de probabilidad Y vamos a ver que personaje selecciona, nosotros vamos a seleccionar al personaje el Joker Muy bien, seleccionó a Baraka Muy bien, seleccionó a Baraka y vamos a ver cuáles serían las habilidades que va a utilizar con Baraka Embestida Sangrienta y Revienta Espinas Ok, en este caso lo que tenemos que tener bastante cuidado sería con Embestida Sangrienta Ya que es una habilidad bastante buena y es muy buena para poder confundir Así que yo les recomiendo bastante que tengan mucho cuidado con esa habilidad Ya que es demasiado rápida Ok, si se dieron cuenta e inició con esa habilidad Ya que es un agarre bastante rápido Ok, oh bien, bien, excelente Ok, si se dan cuenta es una habilidad bastante rápida Así que hay que tener bastante cuidado con esa habilidad Así que es lo que más tengo que tener cuidado con esa habilidad Bien, buenísima Ok Oh, bien Qué rápida, es excelente esa habilidad, es bastante buena Veo que estamos usando bastante de ella Ok, tengo que tener más cuidado con esa habilidad Bien, excelente Normalmente un golpe más Bien Oh, no puede ser, no puede ser Oh, falló Falló el Fatal Blow No puede ser Ok, si me hubiera pegado con ese Fatal Blow Si me hubiera podido ganar esta ronda Ok, vamos a la ronda 2 Bien Estoy tratando de tener bastante cuidado con esa habilidad Ya que es bastante buena Oh, bien Veo que está utilizándola bastante esa habilidad Ok Es buenísima esa habilidad Y considero que tenemos que tener bastante cuidado Tenemos que jugarle más estratégico Oh, bien Ok, no lo pude agarrar ahí Ok, voy a tratar de confundirlo Uno, dos Excelente, buenísima Ahí veamos Ok Oh, no fallé Buenísima Lo pudimos golpear con este gran golpe Ok Bien Excelente De nuevo lo agarramos Buenísima Ok Bien Uno, dos Ok Voy a tratar de alejarme más Por el movimiento ese que puede hacer De esa habilidad Oh Bien, bien Buenísima Qué buena reacción Con ese golpe aplastante Ok Le queda poco de vida Oh Bien Ok Uno, dos Uno, dos Excelente Oh Se zafó Oh Buenísima Ahí lo que traté de hacer Excelente Y lo que traté de hacer Vamos a darle mercy Lo que traté de hacer Fue hacer un golpe aplastante Rápidamente hice un cancel Con el Fata Blow Para poder hacer Un golpe aplastante Ok Bien Bien Lo agarramos Excelente Brutality Qué buena pelea Buenísima pelea Me encanta este Brutality Está muy bueno Ok Vamos a pedirle revancha Vamos a ver si nos da revancha O selecciona otro personaje Estuvo buenísima esta pelea Estuvo un poco nervioso con esa habilidad Ya que si se dan cuenta Es bastante rápida Ok Vamos a ver si nos da revancha Vamos a ver Abandonó la partida Oh Bien Bien Abandonó la partida Ok El siguiente oponente Tiene un 47% de probabilidad Y vamos a ver Qué personaje selecciona Nosotros vamos a jugar Con el mismo personaje Que es el Joker Muy bien Seleccionó a Changsun Changsun Es un personaje Bastante bueno Y considero Que tiene Muy Pero muy buena distancia Con sus ataques Ya que tiene Ataques a distancia media Tiene también Parris Así que vamos a ver Qué habilidades son las que va a utilizar Con Changsun Ok Vamos a ver Cuál serían las habilidades Que va a utilizar Levantamiento de fuerza Calavera infernal Y cadáveres explosivos Ok Veo que va a utilizar Calavera infernal Que es un ataque A distancia media O a distancia corta Ya que es un golpe alto Así que Lo que tenemos que tener cuidado Sería con esa habilidad Y levantamiento de fuerza En este caso Yo lo que les recomiendo Es hacer Una patada baja Y rápidamente Tirar levantamiento De fuerza Ok En este caso Para qué es esto Es para que ustedes Puedan hacer un doble golpe Ok Y de esa manera Poder confundir Al oponente Ok Oh bien Veo que lo utilizó Bastante bien Veo que tiene experiencia Utilizando a Shang Tsung Ok Excelente Hay que tratar de mantenerlo Aquí en la esquina Si se dieron cuenta Este oponente Rápidamente Utilizó una patada baja Y levantamiento de fuerza Ya que eso Es Es muy probable Que casi El 80% Pueda caer En esa trampa Ya que Son muy pocos Los que llegan a utilizar Ese tipo de movimientos Ok Yo se los recomiendo Bastante Con cualquier personaje Ya que puedes hacer Un doble golpe Yo lo llamo Un doble golpe Ok Bien Excelente Con este golpe aplastante Lo agarramos Hacemos Oh bien Me corto el combo Buenísima Ok Aquí en este caso Lo que estoy haciendo yo Es pegarle Un golpe bajo Y rápidamente Pegarle un golpe alto Con el bastón Y así De esa manera Sería Un doble golpe De igual Lo estaría haciendo yo Pero con el personaje El joker Oh bien Buena Buenísima Juega bastante bien Oh bien Ok Que buen combo Iba a hacer ahí Ok Estamos a la par Oh fallo con el fatal blow Excelente Lo agarramos Buenísima Lo pudimos agarrar Con este gran golpe aplastante Muy buena pelea Buenísima pelea Ok Aquí si se dieron cuenta Si pude agarrarlo Ya que hice El fatal blow Y rápidamente Hice un cancel Para que se activara Ese golpe aplastante Ok Vamos a pedirle revancha O vamos a ver Si selecciona Otro personaje Ok Nos dio revancha Bastante bien Está muy buena Esta pelea Así que yo le recomiendo Bastante Con el joker Que pueden hacer Un fatal blow Y rápidamente Hacer un cancel Y de esa manera Activarían Oh bien Empezamos con un golpe Aplastante Bastante buena Excelente Que buen combo De 11 golpes Buenísima Y así ya se activaría Un golpe aplastante Cancelando el fatal blow Ok Bien Veo que está Me quiere jugar Más estratégico hoy Ok Bien Tengo que tener Bastante cuidado Con esa habilidad De levantamiento De fuerza Ya que tiene Muy buena distancia Ok Veo que Excelente Hay que tratar De meterle presión Veo que tiene Habilidades que son A media distancia Buenísima Que buena presión Ok Vamos a la ronda 2 Así que Estoy tratando De acercarme Lo más posible Y lo más rápido Que se pueda Ya que tiene habilidades Que son A distancia media Así que tengo que tener Bastante cuidado Ok Bien Oh No lo pude confundir Con ese golpe Ok Bien Oh excelente Que buen combo Bien Ahí si no me hubiera Cubrido la parte alta Ahí se hubiera activado Un golpe aplastante De parte de él Ok Así que hay que tener Bastante cuidado Con ese golpe Cuando estén en el suelo Y les tocó pelear Contra un chanson Ya que ese golpe Rápidamente se activa Un golpe aplastante Ok Bien Oh Caí de nuevo Buenísima Si se dieron cuenta Ahí rápidamente Una patada baja Y Él Y rápidamente Hizo levantamiento De fuerza Bien Oh Oh Por poco me pegaba Con ese fatal blow Buena Ok Le queda poco de daño Muy poco de vida Le queda Bien Oh Excelente Lo agarramos con este Brutality Buenísima Que buena Buenísima Ok Vamos a pedirle revancha Oh Vamos a Está muy buena esta pelea Estoy emocionado Vamos a ver si nos da revancha Ok Si nos dio revancha Excelente Oh Buenísima Si se dieron cuenta Se activó el Brutality Ya que Para activarse ese Brutality Tienes que pegarle Con un proyectil A una distancia media Y manteniendo Presionado El botón cuadro Para que se active Ese Brutality Ok Oh Bien Sinceramente No lo vi No pensé Que se fuera a activar Ese Brutality Buenísima Ya que Es muy complicado Poder Pegarle Al oponente Con esa Con ese Brutality Tiene ese proyectil Bastante bueno Ok Bien Lo lanzamos Ok Buena Ok Oh Bien Aquí Si se dan cuenta Estoy tratando De cubrirme mucho Ya que Veo que Utiliza mucho El doble golpe Pego una patada baja Y rápidamente Levantamiento Oh Bien Se lo quise devolver Y no No cayó Ok Excelente Cayó de nuevo Con este Golpe aplastante Buenísima Buenísima Hay que ser bastante rápido Para hacer ese Golpe aplastante Ese cancel De Fatal Blow Oh Me queda poco Bien Buenísima Lo agarramos Excelente Ok Vamos a la ronda 2 Buena pelea Muy buena pelea Estoy emocionado Con esta pelea Me encanta Como juega Con Shansu Ok Bien Excelente Pudimos entrar Con esa patada Oh Bien Ok Abajo Oh No pudimos pegarle ese doble Oh De nuevo caí en eso No puede ser Buena Ok Oh 31% De daño Bastante bueno Ok Si se dan cuenta Aquí estoy tratando De pegar mucho Golpe bajo Ya que veo que está Tratando de alejarme Y no dejarme Acercarme Bien Ok Usar madura 1, 2 1, 2 1, 1, 2 Excelente Ok Eso se lo recomiendo Bastante Ese 1 Con el Joker Para Si se dan cuenta Es bastante Oh No puede ser No cayó Para de títerer Ok Ahí lo que traté de hacer Es que Me golpearan Para que se hiciera Un parrio Rápidamente Bien Oh Me pudo pegar Con ese fatal blow Sorprendente Muy buena Muy buena reacción Bastante buena Me encantó Me encantó Buenísima Ok Estamos muy a la par Estamos muy a la par Ok Esta es la ronda final Estamos muy a la par Está jugando bastante bien Me gusta como juega Ok Bien Hay que tener cuidado Ok 1 Oh Ok 1 Oh bien Oh no le pude golpear Bien Excelente Abajo Se está cubriendo Bastante bien De nuevo Ok Oh bien Le agarramos Buenísima Oh armadura Ok Bien Excelente Abajo Agarre Buenísima Lo agarramos Ok Le queda poco de vida Muy poco le queda Ok Oh No puede ser Me va a mantener en la esquina Ok Hay que tener cuidado Me va a mantener en la esquina Tengo que salir de aquí Ok Excelente Lo agarramos Brutality Buenísima Pudo Lo pudimos agarrar Con este grandioso Brutality Excelente Muy buena pelea Buenísima No olviden dejar su like Y suscribirse Y nos vemos en un próximo video De Mortal Kombat 11 Flawless victory